Aquí andamos en un lugar donde venden los pollos pero bien sabrosos Miren nada más, échale un ojo aquí a los pollos Miren nada más, voy a echarle los pollos Mira las torteadoras, mira las torteadoras Vamos a ir por arriba Ay, carne asada, polla asada, menudo Cuando pillen, le han quedado Los pollos, miren nada más Se ven a los pollones, se ven a los mazos Qué chulada Vamos a pasar por aquí un poquito Para mostrarles cómo está el show de aquí de la comida Miren amigos, miren Cómo está todo aquí La verdad, miren amigos, ahora les vamos a mostrar Cómo hacen las tortillas en este bonito lugar Para que ustedes vengan a disfrutar estos alimentos acá Que están pero bien sabrosos Miren las tortillotas que se están aventando aquí Miren, miren, miren nomás De lo bueno, lo mejor aquí, ¿verdad? Grande las tortillas Bien bonitas, bien sabrosas Y miren cómo las dan una aplastada ahí nomás Hacen muchas tortillas en el día, ¿verdad? Bastantes Miren, es para que ustedes se den una idea Paisanos ¿Cómo se llama el lugar aquí? El puesto El puesto Ya les estamos mostrando que venden El pollo Se mira de aquellas Significa que es un pollo bien sabroso Bien delicioso Bien asadito ¿Es asado o dorado? Asado, ¿verdad? Simplemente les estoy dejando Para que corroborara ese dato Asadito el pollo Los vamos a mostrar por este lado Miren nomás El pollito Esto sí es una chulada El pollito Las tortillitas por este lado ¿Ese qué es, paisano? ¿Un sope, un guarache qué es? Sope, guarache y tacos Sope, guarache y tacos Pueden observar, amigos Asado el pollito, miren Vamos a querer un pollito, yo creo Porque se mira y aroma bien rico Miren a nuestra gente allá arriba, miren Las tortillas parecen unos globitos, ¿verdad? Bien bonitas que se miran Me imagino que han de estar bien deliciosas Miren La experiencia que tienen para hacer esas sabrosas tortillas Ya tenían el puesto allá con la gente Que está comprando la comida de este lado ¿A qué horas empiezan aquí? A las 4 de la mañana comienza nuestra gente Y terminan como a las 5 o 6 Como a las 5 de la tarde Pues ahí le mandamos un saludo por acá a nuestro amigo Vamos a mostrarles por aquí Nos dieron la permiso para mostrarles aquí lo que hay Lo que venden Pueden observar Acá está todo Mira acá este viejo, miren Mira viejón Es un manjar Sí, cierto Aquí en el puesto En Pasco Mira, en el puesto En Pasco Washington Así me hito Nomás les estamos mostrando aquí, miren El chorizo Esto sí es una chulada Andan siempre, siempre tendidos y activos Como mero tiene que ser Esto es una quesadilla de queso Y ahí anda abajo nuestra gente Después de que les estaban mostrando Cómo la están preparando la cajonita También por aquí tienen todo Miren Este es un sope, ¿verdad? Sí, este es un sope de asada Ahí está bien bonito y bien saboroso Miren Le seguimos mostrando aquí una quesadilla ¿Cuánto sale una quesadilla como esa, Vale? No tengo ¿Cuánto sale una quesadilla como esa? Para ser gratis, padre No, pero ¿cuánto sale ahí para Para nuestra cliente? La señora sale del precio, padre Ok Sí, sí, para que nuestra gente sepa Y se venga Pura calidad, papá Miren nada más La pura penca y nata, miren Esto es lo mejor, amigos Y miren ahí Seguimos Ahorita vamos a comernos un pollito O vamos a comernos algo por este lado Para que ustedes vayan viendo Que aquí es donde comemos nosotros Cuando venimos a este lugar Muchas personas se preguntan ¿Dónde y cómo? Pueden venir aquí al remate de Pascua Y aquí es donde se encuentran ubicados El puesto, se llama Por la línea ¿Qué línea es? ¿Qué número de línea es? ¿No sabe? Ok Vamos a preguntarle ahí En qué línea En qué número de línea Se encuentra esta Miren ¿Ya mero está el pollo? Mero Ya mero está el pollo Hay para ir una vez a remangarnos uno Miren ¿Cuánto sale el pollo? Más pollo No sé cuánto Méndigo Méndigos pollones Son como ya 6 libras ¿Verdad? Están grandísimos los ingratos Mira ahí Con una pierna La hace uno Bien asaditos Ahí está la lombra Todo lo que da abajo Mira Huele a pollo Vamos a irnos para allá Para comer algo Y ahorita les vamos a seguir mostrando Cómo vamos a comer nosotros Miren las tortillas Ya las trae la muchachona Ahí era Ahí está Sí Pásele Pásele Vamos a pasar por acá Donde está toda nuestra gente Por acá ya están Las Familia Me imagino Vamos a pasar por acá Donde está la familia Ya por acá Queriendo ordenar algo Ya ordenó No sabemos Vamos a buscarlos Por este lado Andamos por acá Y aquí estamos Hasta acá está Alejandra No sé si ya ordenaron Van a ordenar Claro no ¿Ya ordenaron? No es que Estabamos esperándote Que venieras Que le levantáramos Sí y ya Ay Ahorita vienen No se preocupen Vamos a ver Qué ordenamos Como sea este No pero así dijo Ya cuando estén listos Dijo pero Te dije que ahorita Miren ahí está Nuestra gente anda ahí ¿Qué vas a pedir Alberto? Hola hijo ¿Tú tal? ¿Cómo estás? Eso ¿Qué vas a pedir tu papi? Está caliente ¿no? Unos tacos de tacos de asada Tacos de asada ¿Tú perlita? Yo voy a pedir dos sopes Dos sopes Dos sopes ¿Y tú Ale? Yo voy a pedir este El pollo asado El pollo asado Pero el pollo asado Me imagino Viene en un solo plato Sí mira Ay Esos de la panza No es un entero ¿A que no? No Ahora sí ya listos Vamos a ordenar Una Una que tengan en la comida Yo les puedo explicar Y los comediantes que ya ven Ok Parece que todo va y va Me da Cortillo hecha a mano Cortillo hecha a mano Un poquito de Mano ¿En qué carne me dijo? Sí ¿A ver? ¿Por qué? Vienen con lechuga Los peores con la ura carne Cuando no lo ponen Yo lo ponen Amo 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 y también deliciosos y dos sopes también de asada un pollo asado un guarache un pollo es medio pollo y medio pollo y este un guarache de que carne vas a ver de la asada un guarache puede ser de una o lo puede combinar de asada de las tres un guarache mixto y unas con colas bien frías de sabores de bebidas tengo agua de limón de piña, chamarindo de colchata y jamaica tengo coca de limón y de melata y de chile de melata de sabores y una paladita y una paladita y luego un agua de piña rico de horchata y una de horchata y una de horchata y una de horchata y denme una coca de borsella y una de horchata rochata de edu y una de horchata y también nos apuntan las dos horas y la de horchata y y unos 10 minutos no creo que nada más de lo que sale vale pues para refrescarnos el estómago porque realmente está serio estamos contentos pensamos que ya estamos en un lugar donde vamos a enfrentar los alimentos es que en este lugar me sorprendí que ellos fueron pidieron todas y no y pagaron y les dieron todas y lo que pasa es que son niños y uno siempre tiene que ser con quien quiere algo pero uno puede compartirlo verdad si hay dinero viene si no pues como sea dios lo va a bendecir hoy verdad que si ni siquiera pensaron y que tal que no me los pagan y ya se van de paso porque entraste pero ellos no sabían si iba a consumir o no así es que pensamos yo les mando un saludo a toda nuestra gente que por ahí vean los videos cuando tengan la oportunidad de venirse a estos lugares pasen por estos este remate aquí van a encontrarles de todo verdad de todo de todo de todo de todo ahorita falta por recorrer un poco pero que nos vamos a estar mostrando en un tratito mas que ya terminamos de comer ahorita vamos a comer un poco y después vamos a caminar desde los santanitos mas pequeños hasta mas grandes hasta imposible de encontrar el aire está bien caliente quiero aire anda Lidia medio litro jaja de la panza ahora si me voy a echar una cocona bien buena una una mira ya nos trajeron ya mas le falta la de perla la perla oh ya tiene esto que tiene esto pepsi miren paisanos aquí se les vamos a mostrar la raza como anda aquí en este bonito lugar donde nos están atendiendo de maravilla todos vienen a comer y a disfrutar sus alimentos entonces entonces este que tal viejón que tal esta bueno o no esta bueno bien very good verdad eso como tiene que ser y ya estan comiendo ahi nuestros paisanos tambien de y 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 tortillas ahora tiene que comer hasta que se la cabe verdad le come tus tacos viejo, a ver, tu guarache, andale ahora, nos cayó nuestro amigo, aquí póngamelo por favor vaya viejón, andale esto si es una chulada de maiz pinto, miren nada más viejos, miren nada más quieren ir a ponerle salsa, vamos a ver está caliente esta cosa, me va a echar a moscar miren, hay el guarachito ahí bien delicioso que nos lo vamos a echar, los sopis de la perlita, miren, que tal perlita, a ver el barón, vamos a ir allá andale, vamos a echarle chile vengase, vamos a ponerle chile acá, véntale, pero le vas a poner chile de tonada le vas a poner chilito por este lado, chilito pequín cuñado que andamos, eso, a comer, hay que darle, por si no llega otro le da vamos a ver qué le ponen aquí, miren, porque aquí hay muchas cosas que le ponen, no, no, y a veces no, este, echarle nopalito, porque los nopales no deben de hacer falta en una comida es verdad vera mira hallo separado miren nomás cómo quedara Echale unos encima Alejandra ya está andando allá al cuase Chile échale arriba Échale de todo Con hambre y todo pasa Miren ahí Ahí dale Saludos paisanos ¿Le sirvieron ya o qué? Ay vale Para la cruda Para la cruz de espino Fin de semana y con esa cruz A la mujer le hicieron un pollito miren Ah medio dijo edad Medio pollo Si Oh si Si eso es lo mero mero bueno Acá las muchachonas también Ya les dieron algo de comer Ah todas les faltan Oh si No pues ustedes no se malpasan Miren nada más viejos Es la primera que venimos a este suave Andale Nos vemos ustedes los videos Y vinimos aquí Fuimos allá atrás Maraguay Maraguay Pues está cerrado Hoy sí Ah miren Allá es los sábados Y aquí es el domingo Ya chequeó Dile que estaba abierto No No hoy no Yo por eso ayer no fui Pero dije hoy me voy a jalar para acá Tengo como unos dos Dos o tres meses que no vengo para acá Pero Mira ¿De dónde vienen? Allá de Ebre O de Ebre Está el retiradillo Vale la pena Sí La neta Bueno pues provechó viejones Mira Y yo también acabo de llegar Pero pues a lo que viene uno a comer Y ya después caminar Para que se le baje uno No Órale pues Un saludo Quiera mandar la raza No Para la raza de Sinaloa Para allá a la Ida del Bosque Ándele ¿Y usted muchichona? También Oh sí Ah bueno Pura raza de Sinaloa Y ahí van a salir Bien penosa Pero miren Un saludo viejón Salud para toda nuestra gente Sinaloa ¿Qué? Mira Y no se malpasa nada Hay que disfrutar la vida Ahora que vivimos ¿Sí o no? Porque ya cuando Están enfermos Ya te llevan Hasta lo que no te vas a comer Ahorita que lo traigan ¿Verdad? Ahora pues Llegándese Cuídense Mucho gusto Vamos a seguir nosotros Ya acá Nuestra gente Ya está casi terminando Miren Miren nada más viejos ¿Los tuyos sale? Se les olvidó Yo creo ya Ya debieron verlos traídos ¿El pollo? ¿Era una orden de pollo regular? ¿O era medio pollo? ¿Era medio pollo? Sí, porque yo sí ya se les había olvidado ¿No? Pero así pasa cuando hay mucha gente Se les olvida uno Y Alejandra es la que tiene que ir a comer O a lo mejor todavía más taza Pero es que es un pedacito ¿Está bien sabroso? ¿Pero qué no te ha dado calabas? No ¿Por qué no te ha dado calabas? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Está bien sabroso Muy bueno, no me puedo dejar, mucha gente viene a comer así, mucha gente que ya me conoce, que viene de Everett, les mando un saludo a nuestros amigos, vienen de Everett, llegamos como 3 horas de aquí, hoy no mames conmigo, miren yo que es lo bueno, todo bien, muchas gracias. Otro es el pollo que le dieron a Alejandra, valió la pena la espera. Hoy no he comido mucho porque quiero caminar y no me están llenos. Voy a sufrir, no tengo el hambre y salta carne. No me han salado más. Pero, a ver, me voy a robar tortillitas. Me lo pide. ¿Los sopes? La tortillita. Por ahí, a tortillita por ahí. Una tortillita para pollo. Una tortillita para pollo. La tortillita para pollo. ¡Muchas gracias por la estufa! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!